Ya. Una de ellas es darle mantenimiento a la guitarra. Generalmente las guitarras, a diferencia de las acústicas, tienen muchos ajustes que las acústicas no tienen. Las acústicas son construidas desde su concepción, tienen una construcción y tienen ciertas medidas que deben ir exactas. Cuando la medida no se cumple, esa guitarra simplemente no sirve. No puede guardar cierto tono o ciertos requisitos. Por eso la gente que construye guitarras acústicas, su nombre son Luthiers, la gente que se dedica a eso, los Luthiers, exceden a los evaniteros por mucho en cuanto a su habilidad para construir y para trabajar la madera, por eso. Desde la selección de materiales y todo lo que hacen. En las guitarras eléctricas tenemos como una versión industrializada de lo que pasó en las guitarras acústicas. Entonces ya se utiliza maquinaria de alta precisión, se utilizan cosas de producción en serie y muchas ventajas sobre la construcción tradicional. Eso abarata el costo en algunos casos, no en particular con ciertas guitarras, ya sabemos que hay para todos gustos y para todos niveles. En particular esta guitarra, en la Gibson Les Paul Studio, es bastante cara. Creo que es del USA, si no me recuerdo. Bueno, por ahí me... sí, es del USA, entonces tiene su historia, vaya. Bueno, ¿cómo funcionan en particular? Aprovechan la inducción electromagnética. Aquí, las pastillas, son bobinas con núcleo magnético. Es un núcleo, tiene uno embobinado y tiene seis magnetos, uno en cada... o apuntando cada cuerda para incrementar el campo específicamente en esa cuerda. Entonces cuando alguien toca una cuerda, en ese punto en específico se produce... se induce una corriente, entonces la podemos escuchar o la podemos traducir a un voltaje y ya podemos hacerle algo, ¿no? Después evolucionó la construcción también de estos elementos en particular, se llaman humbockers. Entonces, unos eran los single coil, que era un solo elemento de inducción, una sola bobina. Después se hicieron dos porque descubrieron que cuando ponen uno con polaridad opuesta, se hace un efecto de... un efecto diferencial, entonces se elimina el ruido. El ruido que es común a las dos pastillas. Entonces, si se nos está metiendo la interferencia del radio o algo así, la pastilla se encarga de eliminarla porque es un ruido común a ambas pastillas y solamente incrementa la diferencia entre ellas, o sea, lo que deseamos. Bueno, si hay gente que tiene ruido cabal, es lo mismo que los amplificadores de instrumentación. Agarramos una señal diferencial y la amplificamos para obtener... Es mejor que amplificar una señal nada más directa, pues. Es más preciso y menos asesible el ruido. Y esta señal después pasa a un circuito de tono. Nada más es un sangrado en tono. Es un circuito de... Tiene una resistencia y un capacitor. Le da o le quita tono y después pasa a un control de volumen que nada más es pasivo, es una atenuación y después ya sale a nuestra amplificación. Hay guitarras que tienen un circuito activo, o sea, que esto no es una resistencia pasiva, sino que tiene una cierta elevación en el voltaje. Entonces, a muchos guitarristas, sobre todo los que tocan géneros como latino, jazz y metal, se les adecua por el incremento en agudos. Y, bueno, también tiene un selector de pastillas. Ese selector nos permite escoger una pastilla, ambas o la otra. Así es como mezclamos el sonido en la guitarra. Hay unas guitarras que tienen más pastillas, tienen tres y tienen selector de cinco posiciones. O sea, son las dos de aquí, la de aquí, las dos, la de en medio, las de acá y solamente esta. Y hay gente que le hace más modificaciones, que por ejemplo esta que es un humbocker, le ponen un botón que al jalarlo se convierte en dos single coil o una sola single coil larga. Muchísimas cosas se le pueden hacer a la guitarra. Es toda una plática, pero bueno. Ahora, todos estos tornillos y toda esta maquinaria sirve para, precisamente, reemplazar el trabajo que hacía antes el lupier. Conforme se les va al uso de las guitarras, estas tienen un arco en el brazo, tienen un pequeño arco. No sé si lo alcanzan a notar. Deben de tener un cierto arco. No es completamente recta este puente, este brazo. Entonces, conforme se va usando y con la tensión de las cuerdas, el arco se va venciendo y nosotros tenemos que restablecerlo hasta un punto en el que nos permita que no traste. En el caso de esta guitarra, no tenemos problemas de trasteado. El trasteado se manifiesta como un zumbido. Más o menos así se escucha del trasteado. Aquí lo estoy forzando porque estoy pisando mal la cuerda. Realmente tiene que pisar aquí. La cuerda está bien de su arco. Otra cosa que se tiene que cuidar aquí es, después de darle su afinación, cada cuerda tiene que tener un tono en específico. Y a partir del traste número 12, ese tono se repite. O sea, es la octava que sigue. No ocurre naturalmente, hay que ajustar aquí en estos pequeños, en inglés se llaman saros, se traduciría como alporjas o algo así. Hay que moverlos hasta que nos den el tono correcto, tanto en la octava como en la... O para que puede caer antes o después. Sí, suponiendo que esto es mi, te puede dar un mi y ciertos grados ciento centésimas arriba o abajo. Entonces, vas a tocar de este lado la guitarra y se va a escuchar desafinado respecto a este. También se debe de ajustar lo que le llaman la acción, que es la altura de los puentes, para que no queden esos puentes muy altos. Si queda muy alto, la guitarra se vuelve muy difícil de tocar. En el caso de esta guitarra, la acción está bien, no hay mucha necesidad de mover esto. Y... Bueno, el brazo se ajusta quitando esta tapita de aquí. Es una... Un tornillo. Un tornillo... Una especie de tornillo sin fin y al ajustarlo la madera se contrae. Son dos partes metálicas y se juntan. Entonces es lo que nos da el arco o nos relaja el arco. En el caso de la guitarra de René, me comentó que tenía un zumbido, entonces la voy a... Antes de cambiar las cuerdas, voy a abrirla para revisar la electrónica. De este lado. Y verificar pues porque si es un problema, generalmente es un problema de algo mal aterrizado. Si la tierra está mal o si hay algún potenciómetro que ya está dañado o algo así, entonces ya veremos. Y cuando vayan a dejar una guitarra mucho tiempo sin tocarse, es recomendable desafinarla. Desafinarla que no haya mucha tensión precisamente para evitar que el brazo se vaya metiendo. Casi en todos los instrumentos de cuerda se recomienda eso. La ventaja de esta es que... En algunas guitarras, sobre todo las de nivel medio para abajo, se puede reemplazar el puente. Hay estas guitarras eléctricas que son de una sola pieza. O sea que si el puente ya se venció y ya no puede dar más, es muy difícil restituirlo. En las otras pues se cambia, son cuatro tornillos. En este caso no los trae, había cuatro tornillos aquí, se quita y se cambia el puente y ya se compra otro. No pasa nada. Bueno, aquí vemos que esta guitarra tiene una pastilla suelta. ¿Si la ven? Aquí está el tornillo pero se ve que está... Está loco. Está loco. Eso nos afecta si el... Si los inductores y las pastillas están muy arriba, la cuerda está muy magnéticamente atraída, la fuerza es muy grande y no puede... No puede dar todo su... Su resonancia. Uno toca y la cuerda hace como una especie de lipsticks. Cuando las está haciendo, la... Si esta fuerza es muy grande, la... Pues la va a dejar como un freno, la va a dejar de hacer más rápido y nos va a afectar una propiedad que se llama sustain. De la guitarra es el... Que tanto nos duran las cuerdas o nada. También si es muy baja la altura, el sonido es muy tenue. O sea, no hay... No se produce suficiente voltaje y se escucha como la guitarra, como si estuviera muy lejano. Entonces vamos abriéndola. A ver que trae. Andamos. Vea. El palco. ¿No ves el palco? Ay, si lo voy a prender. Ah, son tres números y no son afanoméricos. Sí, sí. A ver. A ver. Si se quiere arruyó. Sí, sí. Sí, sí. Son diferentes tipos de cuerdas para una guitarra, ¿verdad? Hay diferentes calibres de cuerda. En este caso, la más delgada es una .009 milésimas de pulgada. Y... Si tú cambias del calibre de una puesta de guitarra a otra, de cuerdas de una puesta a otra, te va a afectar. De entrada la entonación es diferente. La octavación, le llaman aquí. Eh... Es dependiendo porque sí te dan, producen otro sonido. Aunque te dan el mismo tono, es como por un decir... Te cambia el timbre. Una trompeta y un clarinete te pueden dar la misma nota exactamente, pero su timbre es completamente distinto. Tú puedes reconocer que una es clarinete y otra es trompeta por... Por el timbre. Y entonces eso puede variar también si se tramita una cuerda y las otras ya están viejitas y ya están más nuevas. Puede ser que también... Sí. Así se va a escuchar... Está muy nueva. Sí. También es el timbre, ¿no? Sí, sí. Tiene un timbre característico. Van perdiendo sobre todo el brillo, hermano. En la parte alta del aspecto de frecuencia, van perdiendo esa propiedad. Ok. Les afecta pues el sudor de las manos y el mismo polvo que les va cayendo. Y es normal. En una guitarra normalmente, alguien que se dedica a tocar guitarra así de cincho todos los días de su vida, está cambiando de cuerdas cada tercer día, cada semana. La gente que está de gira las cambia... cambian de guitarra por canción. Por canción. Y... Hay gente que cada show cambia de guitarras, de cuerdas, de dos, no de guitarra. Y los mortales cambiamos de cuerda cada mes, cada dos meses. Cada año. Cada año. Cada que se rompe. Cada que se rompe. ¿Y tú, por ejemplo, si se te rompe una cuerda cambias todas o lo mala que se te... Generalmente, cuando tocas en vivo, traes dos guitarras. Ok. Sí. Y como yo... Yo uso un sistema que es de puente flotante que tiene el... Se ponen unas cosas que se llaman candados. Tienen dos seguros. Un seguro aquí y un seguro aquí. Entonces, cuando haces los... Jalas el... En la palanca, no se desafina porque está asegurada. Pero, por ejemplo, si se te rompe la cuerda, está suspendida por resortes. Y también tienes que calibrar el resorte. Tiene que hacerse la misma tensión del resorte que las cuerdas. Que las sumas de las cuerdas. Tres resortes. Y a veces también los resortes van perdiendo su fuerza. Tienes que cubrir tu resorte o cambiamos. Pero bueno. Esta va a estar fácil porque esta no trae. Este es un... Un RTA. Un Grill Time Analyzer. Eh... Sirve para calibrar audio. Para... Ver gráficas de espectro, de frecuencia. Ver tiempos de grabación. Muchas cosas. Yo me dedico al audio y por eso sé que me hice de uno. este en particular tiene también su afinador y checa imperante, checa otras cosas que son, pues bueno, por algo le pusieron en el toolbox, no, se checa todo lo de audio y lo voy a utilizar como amplificador para escuchar la el zumbido que me dijo Rennish que caía su guitarra en este caso todas las cuerdas son metálicas las acústicas algunas son son de nylon y hay unas que les ponen el entorchado que tienen de una es de níquel una aleación níquel con un poquito bronce cuando son más de color amarilloso habrá que hacer habrá fuego o jugo no lo llaman se me lo vendió un señor que se dedica a poner sonido para iglesias compró uno más chido entre los regalos de muy muy barato no puede ser por eso es tan caro normalmente están 6.000 y 7.000 pesos ya es viejito pues aparte haz que me compro una colores pero está más grande no 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 hicieron en en iphone tienen aplicaciones que tienen ciertas funciones de esas de hecho la interfaz es la chistosa es se gira la bola y al apretarle se 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 balma pero las aplicaciones estas serían analogas no y sería como la diferencia o no trae un DSP esto es de las generaciones y media si te gustan a meterle mano o no no tiene puerta asi que no le pueden no están a cerca las estabilidades de Javier Mira, en coreano, vamos a regresar. Vamos a ver una historia real, de verdad, de hecho. Para encontrarlo. Por una vez con mi celular y no lo vamos a hacer. ¿Cómo lo regresaste? Lo estoy probando 100 por opción. Pero si fue un ratito, no lo recomiendo. Era con los Nokia, esos viejitos. Pero ahí entraban los multivibular. Bueno, tengo ahora un juguete, una lámpara en mi cara. ¿Cómo se escribe favorito en coreano, eh? Yo una vez quise repararme. No había Google. En el troco no funcionaba la guitarra. Y yo agarré. Ahí está nuestro circuito. Este cable negro es la salida al jack. Es un jack de 1.4 TS o mono. Ah, como estos. Tienen dos controles de volumen. Dos controles de tono. Donde está el capacitor. O la unión entre el capacitor y la resistencia. Que nos da la potencia. Entonces es lo que produce el tono. O en específico, la pérdida de tono. Porque como son elementos pasivos, lo que hacen es absorber voltaje. O hacer caída de voltaje. O sea, lo escuchamos eso con el tono. Este cablecito que va para allá. Es la tierra. Va pegada al puente. Y por lo tanto a todas las cuadras. Todo lo metálico se aterriza. Entonces cuando uno toca con la mano. Aterriza la guitarra. Es cuando se deja de escuchar. Ustedes han visto de repente guitarras. Que no le quitan la mano encima. Porque se la quitan. Se escucha el sonido. Y este cablecito azul. Digo, gris. Es el que va a las pastillas muy seguramente. Y al selector de acá. No, mentira. Son estos que están. Con este. Con escudo. Estos cables. Son los que dan las pastillas. Y este cable. Gris. Es el que va aquí al selector. Esos que tienen escudo. ¿A qué parte van? A las pastillas. A las pastillas. El escudo es. Para que no le meta más. Precisamente para. Es como una caula de Faraday. Este. Este. Absorbe la. Interferencia electromagnética. Acá me voy a explicar. Es muy grande. Esos de. 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 Los maestros. Esos. Hay, hay dos muy comunes de los brazos. Estos son los palos de rointio y el otro no recuerdo algo. Hay también como de policarbonatos, cosas ahí raras, pero lo más común es madera, tanto en eléctricas como en acústicas. Vamos a tener que abrir este para ver por qué está caído ese. Hay un montón de cosas adentro, un carbón, un capacitor y un metro, nueve mil dólares. ¿Te imaginas ahí con un circuito? Sí. Con B, güey. Una PC, güey. Como estos reguladores chinos, con los trenes, cables y yo los quiero. Una moto, güey. ¿Está bien? Fíjate acá la cuchara pero muy lejos. Sí, sí, sí. ¿Y tú? Sí, así está. ¿No? Tienes personales. ¿Cómo lo sabes? Deja, no te pierdas la hora. Si Esta que escuchamos mas con menos volumen de seguro es esta pastilla que esta caida el nivel de volumen de este y el nivel de este es bastante diferente bueno tambien esto no es un amplificador no vamos a escuchar bien como lo trae aqui esta el fociloscopio tambien yo no veo ahi ningun ruido esta en la linea negra esta en cero entonces si toco algo ya se produce ahi la onda esta visualizando esto es lo que esta tocando si yo dejo tocar debe de estabilizarse al cero entonces no hay ruido de tierra probablemente el ruido de tierra que tiene el runich esta en la parte de su equipo y no en su guitarra de todo modo yo voy a checar nada mas continuidad con multimetro normal en todas las tierras y si en cuanto las tierras ven conectadas pues no debe haber mayor problema ahi luego le iré a checar su equipo esto lo vamos a ajustar por un rato para bajarlos con la duda esto es un rta esta mostrando las frecuencias o por corte de frecuencia lo que esta ocurriendo en tiempo real bueno cada segundo hay se puede hacer un promedio se puede hacer por 30 o 60 que mida y haga el promedio entonces esto se utiliza para cuando tienen un espacio o un evento tienen las bocinas y todo lo que haya alrededor sillones, gente, todo nos va a modificar el sonido entonces si ustedes ponen audífonos y reproducen una canción y la ponen en el sonido y la reproducen no se va a escuchar igual va a haber perdida de medios ganancia de graves va a haber todo un todo un festival ahí de física y lo que se hace se manda una señal con ruido rosa que es muy como similar a la que escucho cuando en la tele no hay señal que es el ruido blanco el ruido rosa contiene todas las frecuencias al mismo tiempo y en la misma intensidad entonces lo que hacemos es que la enviamos al sistema y estamos midiendo aquí y al medir aquí estamos viendo que frecuencias tenemos se exaltaron y que frecuencias fueron absorbidas por el lugar y con un ecualizador de 31 bandas ajustamos y para eso se usa para eso es el ecualizador para eso es el ecualizador aunque mucha gente piensa que es para que se escuche bien y entonces realmente le suben a los graves y le suben a los agudos y dicen ahí está el ecualizador no si si tienen dudas de compresores diversos efectos lo que sea también sus órganes estamos rehabilitando el audio de un lugar conocido de una pista de patinaje que está ahí en ¿Puede ser? no hay instalaciones de audio sino a a checar yo tengo un sonido un trap yo lo rento y son para grupos en vivo y ellos me contactaron por parte de otro amigo en común y 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 Si hubieran algo fresco en ese marco, si hubieran un elixir, una marca, si hubieran como una capita de un polímero y dentro de ese polímero se van tocando y se van agastando y libera ese picante, y te duran las cuerdas y ponen que más tiempo. Las acústicas que traen fácilmente son básicamente lo mismo. En la caja de resonancia se les cruza una de estas pastillas, pero cuando se usan cuerdas nylon, las cuerdas nylon no afectan el campo y no se registran, entonces o le metes cuerdas de cierre o le metes una pastilla de piezoeléctrico, que se les ponen así a un ladito o alrededor del puente y ya te registran también. Me agarro a gritar. ¿Por manifestación? ¿Qué era el guitarra? No había quitado la guitarra Dejen entrar con altavoz Pero si le ponía que en la caja Muy recomendable como micrófono El rollo de la guitarra Sí, sí, bueno Ah, sí Sería más bien como un amplificador para la guitarra ¿Qué pasa con él? Pero no es un micrófono Exacto, es lo mismo pero hiciste Acoplamento Le llaman españoles ¿Acoplamento? ¿Cuando se dicen en qué forma? O una retroalimentación A lo que le llaman acoplamento Ah... El acoplamento Se ve bonito Ay no La gente cuando se escucha un feedback Es gritar lo primero que hace Nadie se tapa los niños Todos gritan primero ¿Dónde? No sé por qué Pero primero gritan Ah, voy a tapar tu ruido con más ruido No sé por qué No sé por qué Convertir pero con fuego Hay un programa muy bueno para para Linux de hacer una editora de tablaturas para escribir canciones, cosas así Tox Guitar, ¿no van a escuchar? Ah, si Como el Guitar Pro, ¿no? Como el Guitar Pro Si 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 Pero como nos gusta, ya va a la guitar Debería, ¿no? 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 ¿Se equitaron todas las cuerdas? Sí, no, no. Cuando cambias de cuerdas hay que cambiar las cuerdas. Salvo que tu juego es nuevo y al día siguiente te rompió tu mano. La diferencia tonal entre una y otra no es muy grande Pero, tienes... Ocurren en las acústicas, que ves así todas las cuerdas negras y una amarilla y así, ¿no? Se ocurre muy seguido Pero bueno, cuando es para aprender Pues no hay problema Pero cuando ya saben que se dedica a esto Hasta te saca de De tu condición Se vuelve una distracción Para que no se queden con las dudas Les voy a abrir aquí Les voy a traer un Un espárrago, ¿no? Una llave como Allen O algo equivalente, algunos traen una ruedita con hoyos Y ese es el ajuste ¿Vas a traer? Ahí está Si le aprietas ¿Se va a doblar hacia arriba? Si le aprietas Tiene que subir Tiene que relajarse el alto Si lo aflojas el arco Se va a incrementar También el puente No es recto de aquí No es una tabla Tiene una curvatura Pequeña pero la tiene Y las cuerdas tienen que llevarla Tienen que ir siguiendo esa curvatura En la altura Hay otras Otras marcas de guitarras Que tienen cada uno de estos dispositivos O cada uno de estos elementos Se puede subir y bajar En estas guitarras no Se sube todo el puente de un lado o del otro Y ya tiene O ya debe tener la forma De hecho De hecho Y acá Es precioso Tiene como Curio ¿Se puede levantar? ¿Tiene un dedito? Este es para jalar Y Para 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 Pues ahí tienen La curvacia Ya la tiene aquí De De fábrica Estas se calibran A la milésima ¿Cuánto cuesta? Esta anda como Ciento y No Mil y algo Arriba de 10 mil pesos Todo lo que es Gibson Inclusive las EP son buenas La marca esta es como De entrada Es cara Sí ¿En su sopa no es así? No, pues hay guitarras carísimas Pero No es porque sean Buenas Sino porque si las tenían Esta en particular Es cara Porque está hecha en Estados Unidos Completamente Es de las pocas cosas Que todavía no Se hacen en China Pero tienen su línea Hecha Barata Todas las compañías Ya tienen Acá están ¿Qué es lo que van a hacer a Italia? Las carros ¿Qué es lo que van a hacer a Italia? Las carros ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sardinas? ¿Sardinas? Las máquinas Las máquinas Son máquinas como Son máquinas para No, pues de que hacen algo Hacen algo Pero ya la mayoría Pero me imagino porque son muy artesanas Bueno Vamos a ver Esta pastilla Esta caída ¿Qué tendrían Que tendrían Que tendrían Que tendrían Que tendrían Que tendrían Que tendrían Hecha ¿Sardinas? Yo no doy Hacen lo que No es que Quien me voy a Hablar No sé ¿Nos sé ¿Tienes El Tienes ¿Tienes ¿Tienes Que tendrían Porque hay Es convicción ¿Tienes ¿Es inaceptable? ¿Es inaceptable? En el caso de esta pastilla, fue que aflojaron la altura de la pastilla y se soltó nada más De hecho, ustedes ya no están viendo la pastilla, también pueden tener otros timbres Es común que la gente ingresa desarrolle a sus artistas de que esta es mi marca de pastillas o mi modelo Que yo ayudé a diseñar Dos vueltas de marcha Sí, pero eso se reduce O al material Ah, material, ¿verdad? Sí, creación Sí, pero no es así No, que están más fesas O el pecho es un pecho es un pecho ¿Y por mañana el pastro sí? Sí, duele Sí, duele No hagas eso Es como un corte orgullo En el cristal Sí Sí Es posible que no esté barriки No, por favorTe lo cracks No, acá arriba Pero muchas veces te encontraron Es que el papá es que me denegraba un castillo, que se llamaba un lugar muy caro. El culo, ¿no? No, 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 entonces... Lo que trae aquí. Bueno, bueno, no se hace. Pero el microchipo ya tiene... Pero también luego me hubieras morir. ¿Por qué? De hecho, traje el libro aquí. Pero mi papá como yo los llamamos enemorias, ¿verdad? ¿Tú fue qué? Te van a recordar como yo los llamamos enemorias. Por eso... Por eso el nemo. Tenía forma de contraidiotas. Tiene aquí el problema más alto. De este lado, para este lado, para no hacer esto y no ponerlo al revés. Se quedaría así. Si la ponemos... Estamos sola, ¿no? A lo mejor frestea, ¿no? Ahí está. Tiene su diagonal. Pocayoke. Ahí está. Estas pastillas ya no sé. Estas no aprendí yo en su letra. Los pocayokes es lo que te ayudan a no cometer errores. No cometer errores. Como un sistema para que no cometer errores. Ah, sí. Como este conector que está en un pino. Tiene algo que evita que se meta de otra forma más que como... Es un diseño pocayoke. O sea, se cae las manos de alguien y le vuela... Eso no funciona. Para que quede una otra forma. Esto ocurre mucho con las... Con la... Con la... Con las... Con las clavijas de 2,20 o algo así. Sí. Ahí hay muchos destinos. Porque hay uno siempre que yo se va a hacer. Sí, como los... Ahí hay una canción. Sí. 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 Los chilenos son más dos tosas como un tenedor. Se supone que en las dos terapias... Las argentinas son más... Como si estuviera más ancho para uno. Sí. Pero la gente se lo pone... Tampoco se lo pone. Y aunque lo pongan al revés, tal vez la tierra de la casa... Sí. Los años... O no hubo tierra... O no hay tierra. O no hay tierra. China... 53... 50 años... La mayoría... ¿La mayoría? ¿Una tierra? ¿Es un lugar que hay tierra? Bueno, la tienen amarrada, la tuba ahí... No, 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 no. Creo que cuando trajo... Todo eso, no. Porque es un caballo de... Hay estas zonas de la República del Distrito... Que es un caballo de... Que es un caballo de... No, no hay tierra... Sí. ¿Ves menos corriente? Ajá Pero si ahora hay más de mañana ¿No? Ahí ya valió Y no hay montones corriendo de 20 caballos en 100 ¿De 20? ¿En 110 no? Ah, no, un tripácito Si, no, ya a partir de cierto Yo te iba a decir Yo vi uno de 50 Si, no, porque hay un trabajo Ah, le falta un cambio ¿Cuál es tu diseño? Tornillos Puedo hacer un motor, pero no sé qué O sea, no sé la física Pero si puedo hacer las partes Bueno, no sé cómo sería Ay Ay Los italianos no son motores Creo que sí Son los alemanes No, no son los italianos Allá al valle de los superdeportivos No, no sé Estamos hablando de motores de texto Ay Yo estoy hablando de motores de carne Son motores Son motores Son motores Pero me imagino que Ha de haber alguna forma de Descargarlo Esas, ¿no? Si, o sea, pero ¿Qué material es? Y todo eso ¿Quién lleva su ciencia? ¿Cuántas veces ocupan? 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 Yo ahorita es casi casi la música por la música Ya Ya me liberé de los estilos de eso mucho Pero en mis buenos tiempos era metal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo sigo disfrutando mucho Pero ya me gustó la música, claro Bastante ¿Cuántas veces? 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 Yo no sabía que para esto era el ecualizador Yo era de los que Ah, eso llevamos chido Sí, llevamos chido ¿Cuántas veces? ¿Para eliminar el ecualizador? Para eliminar el ecualizador Para compensar lo que se crea en el el ambiente y resonancias naturales Entonces, en un espacio no puedes tener al tiempo es cierto todo el espacio, va a haber lugares en donde se arreglas en una empresa y descomponen en otra si, entonces lo que haces es un promedio o donde está la gente no, si estás tú como ingeniero parado donde están los bips si te mueves 10 metros por allá, ya te cambia la seguridad entonces los ecualizadores que traes por ejemplo en el coche los tienes que estar como atestando o es como despreciable lo que te pueda meter de ruido lo que te pueda meter de ruido afuera es despreciable si, traes los vidrios cerrados se ven mucho si, ya estaría mucho de que abrí tanto vidrio al tanto por ciento, calibra aunque no dudo pues que haya tracción porque yo vi un sistema, vi un sistema de coche un sistema de coche como de cheque, que cuando frenabas la música se bajaba solito con el ruido de agua se aumenta ah que loco era menos molesto porque si se bajaba más de lo que como que estaba hecho para la ciudad gringa las amarras o nada mas las atoras? ahorita nomas estoy atorando sin amarras normalmente en un camarro se corta el excedente hay quien se las deja asi para mi es molesto no sacando luego de las puras puntitas te pican sobre todo estas y se pueden como se convierten como en jeringas pero entonces no le haces en el jardín se trataban con ruedas de guitarra ruedas de guitarra y sabes que son para la cinta? los brillos de retinos es el hollín que producen al quemar las botas con la orina del paciente con la orina del paciente con tu propia orina para que no seas alergico que modazo cultural para la práctica para los que nos estan viendo si quieren pasar en su casa en donde caso? la próxima semana con las maquinas estas de ruedas no eléctricas es cuando ya son las tatuadoras hasta aqui en México no es como porque es muy facil meter cosas se pueden meter al menos en la prisión preventiva de que? o se pueden meter casi todo nomas pagando puedes la y sacar a casi cualquiera o sea cualquier aparato hay gente que tiene así su xbox o tele o que le rentan eso les rentan grabadoras les rentan entonces no le haces ni siquiera como una gas nada mas le das vueltas y le das vueltas y esto se va a cortar no se corre el riesgo de que se recorra y se suelte? al cortarlas? no con su propia tensión se tira al menos en todo el tiempo que yo he estado leyendo guitarras jamás me ha pasado algunas para regresar si y la cortas hacia el puro ras? yo le dejo dos centímetros un centímetro no porque la vayas a reutilizar o algo pero a lo mejor si le quieres guardar la guitarra las flojas para que no se se me queje si las flojas dos o tres vueltas de la vija que equivale como media vuelta de que quieren que cambie en la floja tienen algún uso las cuerdas que ya no se les he hecho? además de atapar además de competir si yo cuando cuando tenía aristas en la nariz y aquí arriba me ponía un pedazo de puerdas rectas en el calibre de mi medio para que no se me acerrara no sé como me ponía narices pero ya no y sigue sin cerrarse entonces yo creo que sí si sirve si si ahora cancel creo que eso de abajo es un amplificador si si verdad de 10,000 K de 10,000 K es como el cerebro y le faltan los los emociones de los lados son esas la si es una lámina con unos magnetos que vibra una cosa exótica Se las dieron a Richard Luz extraterrestre En un vía casi No, están del futuro Están en el... Para que no las vean desde arriba ¿Cómo van por ellas? Fui de vacaciones a la tierra Y me tumbaron mi coquilla Pero no veo nada, son las dos bolsas No se pueden ver No pueden ver, pero es el plástico Es mejor que el plomo Son los que hicieron a Richard Yo voy a medio afinar para empezar a darle la atención Y a ver Ya que tenemos una tensión más o menos uniforme Checar con un afinador Está también aquí Se pulse a cualquier afinador Mientras tenga la afinación que uno necesite Se puede afinar a varios Si no se puede afinar Me parece estándar Lo más común es afinar En La en 440 Pero ahí quien le sube un Hz Dos Hz o le bajan dos, tres Depende Depende La en 440 Esa cuerda está trasteando Quiere decir que si pisamos aquí y aquí para ver si tiene cuanta altura tiene esta cuerda aquí no va a haber altura por eso el trasteo o sea si yo piso aquí estoy pisando aquí y estoy pisando aquí para verificar cuanto tengo de arco aquí en el brazo yo piso aquí veo que el arco es muy poco puede que ahorita mejore con la afinación y si no va a haber que modificar aquí el brazo la extensión vamos a tener que bajarlo para que se cree esta altura que necesitamos aquí quiero esperar a que me dé la afinación porque a lo mejor estoy muy las cuerdas son muy flocas y por eso el arco todavía no se ha generado todavía no he jalado el brazo pero ya le tengo que indicar en que cuerda estoy aquí estoy en la cuerda esta es la que es esta la quinta y ahí me dice este es más o menos afinador ¿sí lo ves? no creo que hay mucho misterio no hay nada con la bandera con la bandera cuando estoy poniendo las cuerdas de nylon en una acústica es común que se estiren las mismas cuerdas ¿no? y casi inmediatamente pierde la afinación cuando ponen cuerdas lo que hacen es que las tiran y aquí con estas no ocurre eso si también pero es menos que nada generalmente la segunda afinada ya queda o se jala un poquito hay quien las las levanta de las cuerdas pero no se hace eso porque se rompen por efecto de fábrica pero luego los clientes no entienden eso ¿estas entonces tienen núcleo del mismo material que las digo las entorchadas tienen el mismo material que las tiran esencialmente también hay cuerdas que te varían material para que tengan mejor acoprimiento así tienen todo su mercado de mentiras como todos los productos los guitarristas se pasan media vida afinando su guitarra y la otra media vida tocando con una guitarra desafinada a no para a meten a a a a a Gracias. 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 ¿Y ya tiene la tensión de la financiación normal y resultó con el traste? ¿No puede darse el caso de que el traste sea el que está gastado? ¿Y no levanta? ¿Hace que la cuerda baje más? No, los trastes se van bajando pero se van haciendo hacia abajo. No se pueden sacar. Yo no he podido jamás sacar uno porque he intentado. Pero yo he visto gente que tiene las guitarras y hacen nada de esto. O los bajos es más común verlos sin trastes. Para que tenga el sonido así como de contrabajo. Hasta aquí necesitamos aflojar para que el arco se relaje y tengamos la guitarra más hacia nosotros. Entonces ya no ocurre eso. ¿Tienes un programa? ¿Sabes que si estás bien a la tiza? Es un cuadrado, ¿verdad? No, son llaves españolas y esas no trae. Richard debe tener. No, pero hay que tener aquí. ¿Internet? Sí. Una parte está al revés. Nos vemos. Y se va a... cambiarla. Bueno, a voltearla porque parece que está al revés. Es exactamente. ¿Eso? Lo voy a poner por otro instante. ¿Hm? Ahorita que la voltee ya. Sí. Te manden por e-mail. Te manden. Te encriptas. No voy a hacer que te atenden. Y te encripten el weo. Te encripten. 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 No, ha sido grave. Este es un sonido chiqui. No, hombre. Como si no se les diera. Este es rapada. La guitarra me gustó. No. Eso tienes que ir con un protector, con los tíos. ¿Y eso es cuando ya hay el brazo en Chile? ¿Esta? Las acústicas. ¿Y qué? ¿Cambiarán el brazo? Sí, te las despegan. Si vale la pena porque te va a cobrar un vato mil pesos por eso. Y a veces la vida no te costó mil pesos. Tres pinos. ¿Tú acabas de comprar tu guitarra? ¿Acabas de comprar como? No tengo otra de ahí. Ya te sale de la concaracha. Aunque no tengo de guitarra. ¿Y qué? ¿Y qué? Los medicamentos que no dan cáncer. En vista vacía. ¿Qué? Claro, no es bueno. Mi pequeña abección. Gracias por hablar. No, yo quiero a la persona buscando a... ¿Qué más? Con tu alcance primero estáis... ¿Qué? ¿Qué? Te va a provocar la diferencia. La licencia, la licencia... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La licencia... ¿Qué más? La licencia, una licencia. Les cuáles. ¿Que más? La licencia. ¿cuál es la de usted? ¿y se va a las despachas? ¿y no lloro por choleta? Pero no es difícil obtener dos maneras que la manera más fácil es de comunicarse con el grupo de tíos. La otra manera es declarar que la gente quiere para defenderse y cargar. Y también con la mujer, pero es un poco más difícil. Pero con el grupo de tíos, nada. Con el grupo de tíos, tres o cuatro años. ¿Cuál es lo que cuesta la membresía? Para poder hacerlo. ¿Puedo registrarse en el ejercicio general, verdad? Sí. Sí, la unión hace un año con nuestro ejercicio. ¿Y después después? Sí. Después con la membresía y la forma. No, no. Después de los estudiantes, todos los correos cuando les han visto, empezar a ir a tener una reunión obtenerse. Y al mismo tiempo puede comprarse, cargarse, cargarse, cargarse. No, no. ¿Por qué? Porque se los hacía esto le diera. ¿Qué otro día? Tu voz, no, no, no. ¿Y cuál tiene? ¿Scopé? ¿Quiero? ¿Scopé? ¿No? No, es el escopé. ¿Quién quiero? Fuegos Las comidas Las que avistan Las comidas Las que disparan son poquitas ¿Cómo se llama la cero? Sí Irán telescópicas Pero no No, no ¿Sí? ¿Si dejo de trastear? Un poquito Bastante más que el arco Si Se puede hacer El cuidado ¿Si? No, siempre los tengo Los dos ¿No? Tengo Todos los dos El cuidado El cuidado Vale El cuidado Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. 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 Acabó el trasteo. Pero fue preparado para... Lo que pasa cuando se quita el trasteo es que se tiene que volver a afinar. ¿Está con él? Sí. Vamos a proceder a eso y después vamos aquí a la observación. Porque lo que viene siendo la acción, o sea, lo alto de las cuerdas, no tiene mayor problema. Toda la acción está... está pariando. Otra vez afinar. Gracias. 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 Gracias.